El mal que llega como aullido silencioso, como imagen invisible proyectada en el cerebro, como voz en la noche que inyecta escenas poderosas que necesitan salir del cuerpo, el mismo diablo dejando un mensaje inentendible pero certero, queriendo ser representado y plasmado utilizando una mano humana que le sirva de medio para dejar su firma, lo que podría ser una simple pesadilla o una sensación agónica en la mente traduciéndose en una impronta desgarradora del mismísimo infierno. En una historia de psicópatas, conexiones con el más allá, transcripciones demoníacas y vínculos místicos dibujados de madrugada, se esconde una de las películas de terror más perversas del cine moderno, donde todo se conecta a través de un hogar que no deja de ser portal para que lo maligno aparezca, en el que quiere despertar y hacerse fuerte, utilizando a los personajes como medio para llevarles al mismo purgatorio, sin rostro, sin presencia física, pero inundándolo todo en la sombra con su poder etéreo que se apodera de cada rincón de esa casa y de cada cabeza de sus protagonistas. Un cuento de acordes malditos, de actos atroces y de resurrección maléfica, de Devil's Candy. Lo que comienza como película de familia con problemas económicos mudándose a un nuevo hogar acaba saliéndose completamente de los patrones establecidos de Casa Encantada, porque sí, en ese lugar han ocurrido cosas muy, muy turbias, y van a seguir ocurriendo, pero hay murmullos mucho más aterradores y poderosos de los de cualquier espíritu o ente perdido entre dos mundos. La mismísima voz del príncipe de las tinieblas, un hombre, pintor, su mujer y su hija adolescente, comenzando de cero, por un lado, y por otro, de forma paralela, los terribles actos de un misterioso personaje que se dedica a acechar y a secuestrar jóvenes para después acabar con ellos. Un perturbado convencido de perpetrar sus crímenes por orden de una fuerza oscura. Dos relatos paralelos condenados a cruzarse, siempre con el mismo punto de unión, esa presencia malévola. Porque el gigante homicida de Chandal Rojo necesita regresar a la que un día fue su casa, donde esa conexión era más fuerte. Sí, la misma casa a la que han ido a parar los protagonistas. Pero lejos de quedarse en una home invasion en la que el desequilibrado lunático va a intentar acabar con los protas sin más, va a girar en torno a otra cosa muy diferente. Sobre todo cuando, mientras duerme, el padre empieza a sentir la llamada impulsiva de algo que le habla, manifestándose a través de su arte, sin intentar comprenderlo, y casi de manera automática, en mitad de la noche se levanta y corre hasta el lienzo en blanco para dibujar un mensaje agónico, una escena infame de dolor y angustia que tiene un significado concreto, siendo una representación que parece el mismísimo inframundo. The Devil's Candy nos habla del mal en todas sus formas, desde la más material y llevada a cabo por un ser humano de mente convencido de ser siervo de Lucifer, a la más espiritual e imperceptible, la que actúa sin verse, sin saberse real, quizás la más poderosa, la que aparece cuando esa inspiración anda débil para revelarse utilizando al ser humano como una simple marioneta, y utilizando el arte, tanto el de la pintura como el de la música, la que le sirve de guía a ritmo de metal. Una combinación entre lo esotérico, lo siniestro y el horror más clásico, aderezada por ese componente sobrenatural que reina por encima de todo. Sean Byrne, su director, se las apaña para ofrecernos un miedo difícil de definir, pero fácil de disfrutar, asimilar y comprender, haciéndolo sencillo y fácil de digerir, donde a pesar de su aura metafísica, se desarrolla un cuento accesible con unas formas y códigos cinematográficos aptos para todo tipo de espectador. De hecho, su argumento, hasta entrar en la parte más demoníaca, puede recordar enormemente a Emmett y Bill. Familia compra un terreno a precio muy bajo porque en el pasado han ocurrido crímenes atroces, y poco a poco el padre empieza a perder la cabeza escuchando cosas que sólo él puede escuchar, voces que le incitan a hacer cosas raras y cambiar su comportamiento, pero se las apaña para darle muchísima personalidad al resto del largometraje, sobre todo gracias a su atmósfera rock, porque el film está ligado, al igual que lo está, el diablo con ella, a la música. Una banda sonora que nos acompaña durante gran parte del film con temas de grupos míticos, siendo casi un elemento más en todo ese conjunto, añadiendo esa distorsión electrónica al sonido y funcionando como personaje extra. Hay una estética calurosa y opresiva que se arma gracias a la contraposición entre ese entorno rural y la propia música, y que se convierte en parte de su identidad, así como en su saturada y colorida fotografía, con ese contraste alto muy singular y que se aprecia en cada imagen, reforzando la sensación vil y sofocante que quiere transmitir. El manejo del terror se lleva a cabo de formas muy sutiles, no vemos jumpscares ni escenas extremadamente gráficas de violencia, pero sí lo justo para erizar la piel en alguna ocasión, sobre todo con los actos de su antagonista, interpretado por el siempre genial Prude Taylor Beans, donde la peli tampoco deja mucho margen para la imaginación y nos pone en pantalla secuencias bastante perturbadoras. El otro tipo de horror, el otro 50%, se toca mediante esos cuadros y esas visiones infames que se dibujan, donde gracias a su dirección, al montaje y a la ambientación, es capaz de respirarse esa avistralidad insana que proviene del infierno. Y Zan Embry interpreta a ese hombre esponja que absorbe el fenómeno paranormal, introduciéndose en él para sus propios fines. Un proceso de transformación que nos deja algunos de los mejores momentos, un viaje interior al lado más profundo y negro de sí mismo, mostrándose de forma gráfica en sus propios trabajos a medida que va perdiendo su parte racional, algo que tampoco es novedoso, que se ha hecho varias veces, pero con una energía tétrica tan fuerte que eleva esa negatividad a otro nivel. No hace falta que aparezcan fantasmas, que aparezcan demonios físicamente hablando o siluetas espectrales. Una simple cabra negra en mitad de la penumbra mirando fijamente a los ojos del protagonista puede ser mucho más aterrador. O una simple distorsión al mirar por el cristal translúcido de la puerta principal y ver cómo la amenaza se acerca, produciendo una pareidolia que convierte la figura del cuerpo humano en algo sacado de una pesadilla. Un aprovechamiento máximo de su imaginario que consigue potenciar el carisma a la hora de producir mal rollo. Al igual que la aparición de ese comprador de arte, Tonia Mendola, que recuerda con su presencia, forma de hablar y de comportarse al mismo diablo que interpretó De Niro en El Corazón del Ángel, sin ser exactamente la personificación de éste. Por desgracia, los personajes tanto de la hija adolescente como el de la mujer no aportan demasiado, siendo los más convencionales y quedándose a medias en su escritura, con cara a Glasgow y Shiri Appleby luciendo de maravilla a pesar de que sus avatares no estén a la altura de las interpretaciones, que son más que solventes. The Devil's Candy tiene algo especial. No sabría deciros qué exactamente, ya que analizándola, como veis, es inevitable ver que pasea por lugares comunes y explotados y aunque lo sabe girar para hacer los suyos, tampoco inventa nada. Quizás sea por su manera de implementar en cada fotograma el clima maléfico y diabólico, que se siente fuerte, su épico final o sus momentos más intensos cuando todo empieza a destinarse a un punto de no regreso. Lo impredecible del cerebro de su villano y cómo funciona, las inolvidables escenas en las que vemos la pintura terminada y cómo se siente el mal en su surrealista puesta en escena, no sé, pero algo tiene que desde que la vi por primera vez en 2016, más o menos, siendo de 2015, no he conseguido olvidarla. Y no, no es por cómo utiliza el metal, que es el género musical que más escucho, creo que la forma de coger una historia clásica de terror y darle ese impulso perverso y contenido, pero a la vez macabro, me eleva en la propuesta a un nivel superlativo en comparación a otras. Tiene un guión imperfecto, un cierre precipitado y quizás le falte arriesgar un poco más para escapar de su encorsetada envoltura, pero es una película muy especial. De esas que las tengo en la lista de mis 20 o 30 favoritas del horror menos conocido de los últimos 10 años, consciente de lo que es, a dónde quiere ir, las formas en las que quiere contarnos todo y la perfecta simpleza de llevarnos de la mano por su camino. Sean Byrne denota amor por el cine de terror, por el metal, por todo lo diabólico, lo místico y por la maldad entendida desde los dos puntos de vista que se nos proponen. Buenas interpretaciones, grandes momentos, brutal sin necesidad de ser bestia y sabiendo qué puntos tocar en el espectador para causarle emociones chungas. Imagino que muchos la habréis visto, además la he recomendado en el canal alguna vez, así que decidme en la caja de comentarios qué penséis de ella, si os gusta, si estáis de acuerdo conmigo, lo que queráis como siempre y escribidme también qué otra peli os gustaría que analizase por aquí. ¿Os provocó también ese mal rollo y sentisteis ese tono demoníaco o se me va la olla? Gracias a los mecenas de Patreon y a los bichos miembros del canal por estar ahí apoyando esto como lo hacéis, sois muy importantes para que sigamos adelante y ya sabéis, ese like siempre ayuda, suscribíos para no perderos nada y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.